Recuerde que también estamos transitiendo en vivo, así que si tiene que salir de casita, nos puede seguir viendo a través de unición34.com. Vamos a empezar con el tiempo. David, muy buenos días. Transita por allá. Muy buenos días. Oiga, le cuento, si usted transita sobre la autopista 55, hay cerca de la 405, aquí es donde estamos viendo ese volumen en ambos sentidos de la autopista. Todavía no se registra un incidente, pero vamos a seguir monitoreando esa situación. Todavía no sabemos de qué se trata ese volumen que estamos viendo por acá. Así que nosotros vamos a seguir monitoreando esa situación. Dejarles saber si tenemos carriles bloqueados. Por ahora no se sabe esa información. Así que nosotros, una vez más, vamos a estar investigando para usted que tiene que transitar por acá. Pero esto justo le va a afectar a usted que transita sobre la autopista 55, justo en esa transición hacia la 405. Con esto pasamos contigo, Gaby. Gracias.